Honestero Con tu llegada Entre estériles palabras Entre la penumbra Disfrazada de color Como sombras sin ribera Sin fulleros ni fronteras Volverás, volverás a ser En conservo utopías Sé de labios que te nombran Como las de fuego Como nubes de rencor Como canto de ribera Vas fluyendo sin fronteras Volverás, volverás a ser A mi sangre en ti destila Para hacer tinta de historia Como poesía lavandiente de volcar Como sombras sin ribera Sin fulleros ni fronteras Volverás, volverás a ser Agua, vamos a hacer lluvia A negar los miedos Volverá a nacer Agua, vamos a hacer río Remotar la fuente Para revivir Antes era la mañana Entre las manos del tiempo Entre los silencios Entre los silencios Que te llaman al caer Agua, vamos a hacer ribera Volverás, vamos a hacer ribera Maestro Oscar García, la guitarra Maestro Oscar García, la guitarra Un aplauso fuerte Por favor Para Oscar Aplausos Aplausos Aplausos